El Plan Nacional de Vacunación contra el Coqueluche o Tos Convulsiva busca disminuir los índices de personas afectadas por esta enfermedad en el país y sobre todo prevenirla. Por ello, el subsanitario de redes asistenciales, Luis Castillo, indicó que si bien se han producido casos aislados, lo importante es impedir que más personas enfermen por esta complejidad, cuya letalidad es alta. La vacuna se aplica a menores de 2, 4, 6 y 18 meses y tiene una duración de 10 años, por lo que es necesario reforzar las campañas cuando se cumple esa etapa y sobre todo cuando aparecen brotes de la enfermedad. También se hizo un llamado a las madres de recién nacidos para que se vacunen en contra de esta complejidad antes de vacunar a sus propios hijos. 13.000 niños de octavos básicos en la región recibirán las dosis contra el Coqueluche, tal como lo hicieron alumnos de la Escuela Inés Gallardo en Yanquihue.